¡Oh, desay! Jefe de nuevo la heredó Que pronto se le olvidó Que andábamos de parteros Hace tiempo usted y yo Ganándonos el dinero Traicionando a la nación Hoy porque trae su uniforme Tiene la ley en sus manos Se olvida aquello que el hombre Que una vez le dio la mano Cuando un galante que andaba Se volcó y se anda abogando No me recuerde el pasado Hoy tengo mucho dinero Y me importa el contrabando Ahora tengo muy buen puesto Te iba a llevar prisionero Pero te prefiero muerto Y estos son morridos Son morridos Sabe que estoy desarmado De eso no tenga pendiente De eso no tenga pendiente Con morirá ya soñado En las manos de un valiente Y se ganará otro grado Pa' lucirlo entre su gente Echó mano a su pistola Matándolo a sangre fría Cayó bien muerto Juan Raos Y en su rostro se veía Como que se estaba riendo Como que se estaba riendo De lo que nunca quería Después de que lo mató Se quedó muy pensativo Y se apuntó al corazón También pegando Para que quiero la vida Si he matado a un gran amigo Y se apuntó al corazón Y se apuntó al corazón Bueno, pues, compañero Ahí quedó, ahí quedó Vamos a continuar con más rulitas Con más temas Por ahí, saludando a todas las...